El mes de agosto también es considerado como el mes del adulto mayor y muchas de estas personas se encuentran en un total abandono por parte de sus familiares y de la sociedad. Estos casos se ven en las clínicas y hospitales de todo el país y el hospital de San Gil no es una excepción. Ya se ha visto casos donde llegan estas personas por cualquier enfermedad y sus familiares optan por abandonarlos. Pero con gran preocupación todos los días se me arruga el alma de ver el abandono social que tienen estos pacientes, pero básicamente no es el abandono de la EPS, es la negligencia de la familia frente al compromiso del adulto mayor. El adulto mayor es un estorbo en todas partes, el adulto mayor, la paciente y los hijos y los familiares, la solución es mandémoslo a un ancianato y mandar un adulto mayor a un ancianato no es la solución. Es que así como los padres nos cuidaron cuando nosotros éramos niños y los pañales y las cremas y todo, sin asco nos los cambiaron y nos dieron la comida y hasta que aprendimos a comer, volver a tener más de 70, 80 años con comorbilidades es volver a ser niños. Y es cuando se necesita que los hijos comprometidos vuelvan y vuelvan por sus padres y no es el Estado. Y yo me niego, me niego a que sea el Estado cuando los hijos abandonan a un padre. Un hijo comprometido, una familia comprometida, definitivamente hay que ayudarla, pero una familia donde la solución es abandonarlo y mandar al pobre anciano a un hogar de cuidado para que terceras personas hagan esto, a mí me parece muy doloroso, me parece grave. Yo quiero, por favor, pedirle a todos que volteen por sus padres, volteen por sus abuelos. Hoy en día en el Hospital Regional de San Gil existen dos de estos casos, donde llegaron por parte de sus familiares y a la fecha de hoy ya nadie viene a visitarlos ni a preguntar cómo se encuentran de salud. Y resulta que el uno tiene 10 hijos y el otro es un paciente que tenía sus comodidades, sus propiedades y está en un hogar de cuidado geriátrico y resulta que ahora no hay quien le haga el examen, no hay quien venga a verlo, no hay quien venga a darle vuelta al pobre adulto. Entonces, ¿qué? El adulto trabaja para tener una comodidad económica y después vienen unos avivatos, entre ellos los hijos, y le quitan sus propios recursos que él ha garantizado para una vejez adecuada y la solución que terceras personas lo cuiden.